Se siguen presentando casos de extorsión en quienes están afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana en el municipio, siendo principalmente la extorsión vía telefónica de los delitos más frecuentes en el país. Así lo dio a conocer Vilma Padilla Barbosa, presidente de Coparmex en Cozumel. Pero principalmente la extorsión vía telefónica, pues eso sí lo padecemos los empresarios y empresarios de la isla y obviamente del Estado. Todo es comentario general de los demás centros empresariales de Coparmex en el Estado. Entonces, pues estamos muy cercanos en relación a como la estrategia que debemos de hacer ante este delito. Y bueno, una de las recomendaciones más importantes es no contestar números de teléfonos que no conozcamos. Esa es como la medida preventiva mejor a realizar. Si alguien sea víctima de este problema, pues donde hay que ejercer una denuncia es a través del 089 para que evidentemente se tomen cartas en el asunto, que la autoridad actúe en ese sentido para obviamente rastrear a través de su policía cibernética o de la estructura que tenga el 089 para poder mitigar o estar cuidando de que también más personas no sean afectadas de este delito. Cuestionada sobre la continuación en los temas de seguridad, Vilma Padilla apuntó persiste el acercamiento con autoridades locales. Pues en la medida de lo posible, pues nosotros estamos tratando de generar estrategias conjuntas pues para poder salir adelante como isla, como Estado, como país, porque pues son situaciones que queremos en nuestro país, pues causados por la impunidad, la corrupción y demás. Entonces, pues también desde el empresariado poder incidir de alguna manera positiva para que pues esto no esté generándose en nuestro país. Conversaciones y demás con diferentes autoridades, ¿no? Es un tema, un binomio inseparable la seguridad y la justicia. Entonces, pues en la medida de lo posible, pues estamos en contacto con estas autoridades. ¡Gracias!